hola a todos y bienvenidos una vez más espero se encuentren muy bien hoy les voy a estar contando una historia que es bastante fuerte que me va a costar muchísimo relatarla sobre todo porque para entender la gravedad de lo que quiero transmitirles tendría que contar muchos detalles pero sobre todo me parece importante difundirlo porque personas como éstas cuando se les dan condenas de cierta cantidad de años llega un momento en que quedan libres y hay personas que no deberían tener nunca más la libertad hoy les quiero contar el caso de cristal out fernández una pequeña niña de apenas seis años de nacionalidad holandesa que nació el 15 de diciembre de 1990 la hija de gerardo comilis out de origen holandés y de mariela fernández dávila de nacionalidad venezolana hay algunas versiones sobre esta historia que no coinciden quizás también porque hay muy poca información y la que está es bastante diferente una de la otra yo voy a tratar de relatarles las distintas versiones para que ustedes vean cuáles fueron las cosas que se iban diciendo como les dije se desconoce mucho de esta historia o cuánto tiempo ella vivió junto a sus dos padres si es que en realidad en algún momento fue así ya que hay una versión que cuenta que ella es producto de una relación laboral de su madre ya que su madre trabajaba con su cuerpo pero hay otras versiones que dicen que él estaba viviendo junto a ella en holanda que por eso la pequeña tiene el apellido de él y que realmente cuando las cosas dejaron de funcionar entre ellos dos se separaron hubo una pelea por la custodia que ganó su madre por eso cuando cristal era apenas una niña de meses su madre vuelve a venezuela su país de origen junto a cristal para ese entonces su madre mariela tenía 27 años se instala junto a su familia en el estado de mérida en venezuela económicamente no les iba muy bien como estaban acostumbrados a vivir en holanda ya tenían bastantes comodidades pero acá comenzaron a vivir de manera muy precaria y dicen que es por eso que ella decidió irse a panamá otra de las versiones dice que es realmente ahí cuando ella comenzó a trabajar con su cuerpo trabajaba en la noche y tenía a la niña con ella y que comenzó a moverse por varios países centroamericanos por varios clubes nocturnos en octubre de 1992 digna marques rodríguez una mujer que tiene un papel muy importante en esta historia cuenta que su prima le dijo que había una mujer extranjera que trabajaba en el hotel montreal que estaba regalando a su hija de casi dos años tenía un año y nueve meses para ser exacto el motivo es que no quería tenerla o que la quería regalar ya que por el trabajo que ella hacía que estaba ubicado en una zona roja no podía tenerla por eso digna se presenta en el hotel para conocer a esta mujer esta es una de las versiones ahora le voy a mencionar la otra para conocerlo y para ver por qué quería entregar a la niña dice que cuando la vio de inmediato se enamoró que ella tenía los cabellos rubios que su piel era tan clara dice que se enamoró porque parecía una muñeca y otra de las versiones aunque no cambia en realidad los hechos dice que digna maría márquez rodríguez trabajaba ella como cajera del hotel montreal y ahí es cuando la conoció a esta mujer que se estaba tomando un café y que le dijo si quería a una niña que si la quería se la regalaba dice que digna le preguntó por qué la quieres regalar es tu hija dice que mariera le respondió tengo que trabajar y donde trabajo no la puedo tener por eso prefiero regalarla cuenta digna que dijo textual la vi tan bonita tan pequeña tan indefensa que no me la imaginaba bajo la responsabilidad de una mujer de vida desordenada y me pregunté cómo es posible que esto suceda que le irá a pasar a esta niña por lo que digna decidió en ese momento luego de tener una charla con ella de que ella no se encontraba muy bien la mamá de cristal por lo que decidió aceptar a la niña y es por lo que mariela acordó con digna llevar al día siguiente a cristal a su casa ubicada en el sector sur de tocumén en vereda los álamos frente al aeropuerto para entregarle formalmente a cristal a primeras horas de la mañana mariela se presentó ante el hogar de digna y de su esposo que hoy está fallecido eliseo márquez le entregó a cristal que tenía en ese momento un año y nueve meses como les dije pasando así a formar parte de esta familia rodríguez marques o marques rodríguez de panamá pero antes de que se retirara de su casa digna le hace firmar un documento a mariela donde renunciaba a su patria potestad y además ella había prometido que le enviaría 100 dólares mensuales para cubrir los gastos de la crianza de cristal ellos veían a esta pequeña como un regalo de dios la familia estaba conformada por digna por eliseo que eran los padres y sus cuatro hijos roger marlene mabel y abdiel dicen que la llegada de cristal transformó la casa en total alegría era una familia sencilla trabajadora el liceo era taxista y digna su mujer se dedicaba al transporte de estudiantes en un micro colegial cristal fue matriculada en el jardín o en el kinder la siesta en el corregimiento de tocumen donde se egresó en el año 1997 y esta es la foto que más se conoce de ella la foto de su graduación mientras tanto habían pasado todos estos años desde el 92 al 97 de mariela no se tenía ni noticia ese dinero que ella dijo que enviaría en su momento jamás lo mandó dice que la niña llevaba una vida normal estaba feliz junto a su familia la niña era una niña sana apenas se resfriaba la criaron como una hija más y por el contrario era muy consentida por ellos como les dije en octubre de 1992 cristal empezó a formar parte de esta familia pero todo cambió en enero de 1997 casi cinco años después cuando mariela regresa a panamá comienza a preguntarle a todos los vecinos del lugar por la familia rodríguez márquez y es así cuando da con digna y le dice que quiere llevarse a cristal que quería en realidad que se la prestara tres días cristal no reconoció a su madre biológica pero tampoco mariela se acordaba de ella ni de su imagen ni de su rostro esto relato digna dice que apenas la saludó contó que estaba mal de dinero y que simplemente quería llevarse a cristal las palabras de ella fueron quiero que me prestes a tu cristal para dormir tres noches con ella en un hotel dijo mariela a digna y es cuando digna abrió sus ojos y dijo porque en un hotel y pensaba lo peor debido a la vida que ella llevaba le dijo acá hay tres recámaras si quieres quedarte puedes quedarte tú con la niña nosotros no tenemos problema dice digna que sentía sospechas que una corazonada le hizo pensar que había peligro para cristal por lo que ella decidió evitar que esto sucediera y le dijo que tenían un paseo programado con cristal de tres días a una finca en san martín y dijo que mariela no se opuso a esto mientras tanto la esperaba en la casa de digna digna tomó la bicicleta de cristal y algunas pertenencias las colocó en el micro colegial que ella usaba para trabajar se dirigió a una casa de campo que estaba ubicada como les dije en mesa o en la mesa quiso escapar de este peligro que ella sentía tres días después el 16 de enero de 1997 cuando digna con su esposo regresan con cristal se encuentran con miembros de la fuerza pública quienes retuvieron a digna y la trasladaron al cuartel de tocumén acusada o denunciada de tener de forma ilegal a cristal marlene la hermana mayor de cristal años después relató en su libro que al ver que pasaron dos días y no llegaba digna con cristal mariela decidió por su propia cuenta buscar ayuda se dirigió donde un vecino cercano que siempre vivía en problemas se convirtió en una de las personas que le dio orientación a la mujer sin saber que ella tenía en mente este hombre o esta persona le sugirió que hiciera la denuncia contradigna para recuperar a su hija y también cuenta cómo fueron sucediendo los hechos cuando le sacan de su lado a cristal dice que cuando llegan al juzgado los atiende la jueza rosenda sarmiento les dijo que ella iba a ganar seguro la custodia de acá la china porque tuvo a la nena más de seis años y se merecía tener la custodia con ella que jamás ganaría mariela pero los hechos fueron distintos después digna dijo que cuando ella se retiró del juzgado mariela se quedó con la jueza estaba también el secretario de la jueza y ahí es cuando cree ella que cambiaron las cosas y lo extraño fue que a la niña la enviaron a la casa a dormir a la casa de este secretario y no en un hogar para niños o en un tutelar de menores donde se tienen las condiciones para este fin eso fue un hecho muy raro pero esto no terminaría ahí al otro día cuando digna se acerca al juzgado a las 8 de la mañana mariela se acerca y le dice que le van a entregar a la niña a ella a mariela a su madre biológica y que ella tendría que firmar un formulario entregándole a cristal y a lo que digna se negó y la jueza le dijo que no se negara porque iba a quedar detenida dijo que no tenía problemas en quedar presa pero que a ella no se la entregaba y le pidió también a la jueza que antes de cometer este error le hicieran pericias psicológicas a mariela digna no quería firmar hasta que su esposo la convenció para que lo hiciera y que le entregara con todo su pesar a cristal a su madre biológica en menos de 48 horas la jueza ordenó a digna a que firmara la resolución y así fue como cristal pasó a estar en manos de su madre biológica el viernes 27 de enero de 1997 mariela ya tenía en su poder nuevamente a cristal y ya para el sábado 18 estaba ingresando con cristal a costa rica por paso canoas y cuentan testigos que apenas se bajó del bus o del micro le pidió a un taxista que la lleve al hotel más barato del lugar para hospedarse esa noche con cristal pero fue muy específica en que quería que el lugar o que el hotel tuviera una bañera es así como se hospedaron en la habitación 11 del hotel venecia en el centro de san jose el día 19 de enero de 1997 apenas dos días de que estaba en poder cristal de su madre biológica un taxista de costa rica relata que vio a mariela fernández con una bolsa plástica en una mano y un maletín en la otra la ve bajar de un autobús se le acercó para preguntarle si conocía algún basurero clandestino que traía unos desechos por lo que recorrieron cinco minutos hasta llegar al vertedero ambos bajaron del taxi ella cargaba una de las bolsas y la otra se la dio a él dijo que le ayudó con una de las bolsas y que le pudo sentir que estaban tibias como llenas de líquido y algo le llamó mucho la atención o algo le hizo correr frío en su cuerpo además una de las bolsas chorreaba dice que luego ella sacó una bolsa negra pequeña y también la arrojó al basurero sin decir nada el taxista cuando regresaron al pueblo la deja a mariela en la estación de buses y se dirige a la comisaría a realizar la denuncia de lo que él creía era algo muy malo el policía encargado de esta comisaría ordenó que policías siguieran a mariela mientras ellos regresaban al basurero para ver lo que encontraban y relata este hombre que fue lo peor que le tocó ver en su vida abrieron una de las bolsas negras donde se podían ver los deditos encontraron también ropa de niña de muy baja calidad ropa humilde querían explicar como que era ropa rota desgastada dijo el oficial a cargo que en los años de policía se sorprendió que se le vinieron las lágrimas al ver tanta atrocidad y más cuando encontró en el bolso la parte superior y es así como le dijo a los policías que estaban vigilando a mariela que la detuvieran una vez detenida confirman la identidad de cristal y el oficial le pregunta por qué lo hizo mientras ella decía que por qué se asombraban tanto si en su país eso era normal era para recuperar su juventud que era un ritual para permanecer joven mientras tanto el 21 de enero unos días después en panamá llega la noticia de lo que le sucedió a cristal out fernández en manos de su madre biológica tan sólo tres días después de haber sido entregada por la jueza cuenta digna lo que pasó ese día como se enteró dijo que su esposo salió a trabajar en el taxi y alguien que conocía que los conocía que sabían que eran los padres de crianza de cristal le entregaron un fax era un hombre que trabajaba en un periódico y había recibido la noticia y ahí reconoció a la nena era un periódico de costa rica la gente sabía que nosotros éramos los papás adoptivos de la niña y por eso le dieron el papel del fax dijo que cuando su esposo llegó a su casa sacó el papel del bolsillo y solamente lloraba y lloraba sin parar y sin poder decirle lo que había sucedido por lo que digna le retira el papel de la mano a su esposo y se fija que él era lo que decía y decía madre biológica a su hija dijo en ese momento que fue lo peor que les pudo pasar esto es algo de lo que uno no se puede recuperar esta mamá hoy recuerda las últimas palabras que le dijo cristal mami no llores que voy a regresar lamentablemente cristal regresó con su familia y la sepultaron en el cementerio de san martín de pacorá en panamá el 4 de diciembre de 1997 los jueces de costa rica condenan a mariela fernández a 35 años de prisión la pena máxima para ese entonces las investigaciones determinaron que mariela la madrugada del domingo 19 de enero de 1997 puso a su hija en la bañera del hotel venecia en la habitación 11 donde lató la tapó con cinta adhesiva la boca y comenzó a cortarle viva y el resto es lo que ya les conté recién cómo se deshizo de ella dice que escuchó la sentencia mirando el techo como si nada alegando quizás locura sin importarle nada sin empatía mariela fue trasladada a un centro penitenciario para mujeres años después digna pudo enterarse por reclusas del lugar que dijeron que esta mujer era completamente despreciada dentro de la penitenciaría femenina que la trataban mal que nunca fue aceptada hasta le habían sacado tres uñas por su parte la jueza rosenda sarmiento dijo que ella actuó en base a lo que le marcaba la ley que su resolución de entregar a cristal a su madre biológica fue una decisión apegada al derecho obviamente fue objeto de un proceso disciplinario en la corte suprema de justicia que terminó con su destitución de cargo como jueza al menos debería haberle hecho una pericia psicológica la entregó en menos de 48 horas a una mujer que no había visto a cristal en cinco años mariela sigue presa en su natal venezuela ya que el 12 de diciembre del 2003 la repatriaron a su país para que terminara de cumplir su condena y esta mujer va a quedar libre en 2032 no falta nada prácticamente y creo que no se merece en ningún caso volver a la sociedad es por eso que a veces no entiendo las condenas porque son a determinada cantidad de años para 2032 cristal debería tener unos 41 años cuando esta mujer quede libre pero ni siquiera llegó a cumplir 7 en otros medios dicen que los motivos nunca fueron confirmados con certeza pero que si se dio a conocer en apariencia que esta mujer venezolana dijo que necesitaba renacer como les dije por lo que necesitaba recuperar su juventud rejuvenecer por eso necesitaba hacer ese sacrificio hay que asegurarse de que esta mujer no vuelva a hacer esto con nadie porque que te asegura que no vuelva a ser algo similar en 1997 el año en que ocurrieron los hechos la nación de costa rica creó la fundación ángel de cristal administrada por un abogado y ex diputado belisario solar de acuerdo con él se encargó de llevarle regalos a los niños más necesitados del país esta fundación se creó en memoria de cristal que lamentablemente cerró luego de unos años en 2016 hoy en día digna vive en extrema pobreza sus hijos tratan de ayudarla pero no pueden tanto el gobierno de costa rica como el de venezuela dice que le prometieron muchísimas cosas a ella y nunca le cumplieron hoy está sola porque quedó viuda y en un vídeo el único que se puede ver sobre el caso aparece ella pidiendo ayuda y este es el caso que quería traerles hoy en realidad me costó muchísimo hasta se habrán dado cuenta de pronunciar ciertas palabras que quizás tenga que silenciar pero me parece completamente terrible y que deberían muchísimas personas que se dedican a las leyes jueces aprender sobre este caso y tener mucho más cuidado de lo que hacen porque no es el único caso en el que está pasando esto hace poco hay un caso que pueden conocer como justicia para paula en sus páginas donde una pequeña de cuatro años era obligada a trabajar a hacer tareas del hogar está junto con su madre biológica y su nueva pareja hoy ya no está con vida el padre vive en venezuela y tuvo que viajar estaba junto con su madre a veces debe ser difícil saber cuál es la decisión correcta pero al menos habiéndole realizado estudios psicológicos a esta mujer además de la vida que llevaba podían haber determinado cuál era la mejor vida o cuál era el mejor hogar para su hija y por qué entregó al secretario a la nena para que vaya a dormir ese día en la casa y no en una tutelar de menores obviamente por algo fue destituida de su cargo bueno no me extiendo más quería contarles este caso porque me parece que dentro de 12 años esta mujer va a salir y la verdad es que todos tendríamos que estar atentos sé que falta tiempo para que nunca pasen más casos como éste y para que esta mujer no salga nunca más en libertad y yo sin más me despido de ustedes no sin antes decirle como siempre que se cuiden mucho que cuiden a los suyos que seamos la voz de todas estas personas que hoy no la tienen y nosotros nos vemos en un siguiente vídeo chao